¿Cómo ha cambiado la película de hace dos años ahora? ¿Se ve en todo, en vuestras caras, en el ambiente, en los resultados? Sí, bueno, cada momento es diferente y sí que es cierto que vamos en una buena línea, estamos satisfechos con el grupo que se ha creado y con la línea que estamos llevando, pero también siendo conscientes de lo que es la categoría, de que hay que mantener la humildad y que no hemos conseguido nada y que va a llegar seguramente a alguna racha negativa también, porque al final en esta categoría todos los equipos la sufren y tenemos que estar preparados para eso. Empezaste alternando en cuanto a jugar con Pedro Mosquera, parece que te has quedado con ese puesto en el rombo. ¿Cómo te estás encontrando? Bueno, eso puede también cambiar en cualquier momento y sí que es cierto que los conceptos los vamos cogiendo todos mejor, cada vez sí que me encuentro más a gusto y creo que el equipo tiene mecanismos que van funcionando mejor y bueno, al final es también la riqueza de la plantilla, que ahora me está tocando jugar más a mí, pero Pedro en cualquier momento puede entrar y va a hacerlo igual o mejor que yo, así que yo creo que si algo tiene la plantilla es eso, que somos veintitantos muy parecidos en cuanto a nivel y al final van a ser pequeños matices los que decidan por quién se decantará el entrenador cada semana. Alex, ¿y como capitán de la plantilla estáis preocupados por las expulsiones que estáis teniendo? ¿Tanta roja, tanta expulsión? Bueno, es incómodo, está claro que no es agradable tener tantas expulsiones, sí que es cierto que el otro día tampoco creo que fuera para tanto lo que pasó, sí que era un partido de mucha tensión, en el banquillo de ellos también había muchos nervios y al final nos cayó a nosotros la expulsión y a ellos también, creo que son más graves las de los jugadores, esto tenemos que intentar mitigarlo y corregirlo, controlar un poco más los nervios en el banquillo, aunque sea complicado y ya digo que no es agradable que te expulsen a gente, pero bueno, yo creo que el otro día en concreto no se le faltó respeto a nadie, sino que al final estábamos defendiendo lo nuestro, estaban perdiendo mucho tiempo, haciendo técnicas un poco frustrantes para nosotros y lo único que hicimos fue defendernos e intentar que se fuera justo en el tiempo que se tenía que descontar y demás, como creo que al final lo hizo bien el colegiado. Un equipo que prácticamente no anda patadas, que tenta descolaborar y al final hay despersudicado. Sí, sí, está claro que o que tentamos corregir son a frustración que sin era a veces eso, que teñas más posesión, que leves más faltas e que os cartóns no se sean igual de equiparados, eso ya lo comentamos, penso que en el campo estamos los jugadores a controlar lo mejor, y como digo, tenemos ahora que dar un paso más también con respecto al banquillo que se sufre moito más, estamos más nerviosos, yo también estaba en la rifirrafa del otro día, son momentos complicados de gestionar, pero creo que tenemos que aprender deles, y como digo, creo que en el campo estamos gestionando mejor esas frustracións con los colegiados, y al final hay una fase de aprendizaje que tenemos que tener, tanto en la categoría como en el estilo de show que tenemos, o que suelen hacer los rivales contra nos. Después de estar el año pasado en el Sporting, ¿partido algo especial? ¿Se va contra Oviedo o no? Bueno, es un partido que sí que el año pasado viví diferente, por como se vive en Asturias, después de tanto tiempo que no se xogaba, bueno, es un partido también de rivalidad de aquí, porque va a ir mucha gente, es un partido de una ciudad cercana, y va a ser un ambiente creo que muy bueno y fermoso, y bonito, aunque como digo siempre, cantos más equipos do norte a Axia cercanos, pues más ambiente y mejor para el fútbol de la zona, y o Gallo vexamos un buen espectáculo contra eles. ¿Qué te parece o Real Oviedo de este curso? Bueno, creo que en la línea dos últimos años, un equipo muy competitivo, muy incómodo de xogar contra eles, por eso son muy intensos, ya en pretemporada xogamos contra eles, costó unos moitísimos ese partido, y bueno, creo que un rival, sobre todo muy incómodo, lo que saben, no entén por qué hacer un fútbol de moita posesión, para sacar rendemente dos sus partidos, muy intensos nas disputas, nos choques, tenemos que estar preparados para un partido muy incómodo, porque creo que eles en ese tipo de partidos se sienten cómodos, se vean lo que van a intentar buscar aquí en Riazor. Sí, Alex, Adrián Cantat de la cadena ser, viendo un poco los últimos partidos del Oviedo, también a vosotros nos da la impresión de que tienen menos puntos igual de los que merecían, es decir, que está teniendo también cierta mala suerte, y eso a lo mejor hay que ponerle un mensaje para que no haya esa confianza excesiva. Sí, sí, yo creo que, bueno, llevan dos años que se les ha escapado el playoff en el último momento, mantienen un poco la línea de entrenador y idea de juego, y yo creo que es un rival con potencial para estar peleando esas plazas, y yo creo que es un rival súper incómodo, que en cualquier momento de la temporada que lo cojas te puede hacer el partido más incómodo del año, porque compiten muy bien, no necesitan estar demasiado acertados para estar en los partidos, porque saben sobrevivir y ya digo que si hay una característica que los identifica es que ellos saben gestionar muy bien y sobrevivir en los partidos para poder sacarlos adelante, y como se te pongan por delante, es un rival que va a gestionar muy bien los tiempos del partido, las posibles faltas y demás, y por eso con un equipo como nosotros tenemos que intentar imponernos en cuanto a ritmo y que el juego sea lo más dinámico posible, si no conseguimos eso lo pasaremos mal. Y otra que te quería preguntar también en relación al tema de los árbitros, tú que también llevas muchos años y sabes que a veces ocurre que si hay un equipo que habitualmente está en las expulsiones, en los apuntes de los árbitros, que al final a lo mejor te toman la matrícula, ¿teméis que esto pueda ocurrir, que haya después una predisposición negativa de los árbitros hacia vosotros por todo esto? Bueno, yo espero que los árbitros sean independientes y igual que se equivocan en algunos partidos o en alguna expulsión de las que sufrimos que creo que no fueron justas, no creo que lo tengan como reclamo a la hora de salir a arbitrar un partido. Yo creo que sí que es cierto que tenemos que intentar que no haya esa tensión o encararla de otra manera, sobre todo, como digo, en los últimos partidos en el banquillo, porque al final perdemos técnicos o podemos perder algún jugador que siempre nos perjudica, pero no creo que los árbitros vayan a estar predispuestos a nada. Ellos tienen que interpretar cada partido diferente. Sí que estamos viendo que, como decíamos semanas atrás, que en segunda hay unas directrices un poco diferentes de tolerar menos o de no ser tan comprensivo en determinados momentos de los partidos y yo creo que por eso se ven más expulsiones, pero no se los están viendo en nosotros, sino cada jornada siempre hay más expulsiones en segunda que en primera y es algo a lo que tenemos que adaptarnos. La competición es así, los colegiados tienen esas directrices y nosotros tenemos que aprender de ello y intentar que no nos condicione en nada más, porque al final si estamos demasiado pendientes o hablando de eso, creo que nos puede condicionar y yo creo que, como digo, creo que en el campo hemos corregido un poco ese comportamiento y ahora hay que intentar que también pase en los momentos de tensión que estemos en el banquillo, porque siempre es más difícil desde fuera controlar los nervios y hay que intentar mejorar en eso. Sí, buenos días, Álex. Soy Eugenio Cobas de la Opinión. Hablabas de cómo se vivía ese tramo final el otro día en el banquillo. Hay una imagen, la de la celebración, que representa también lo que es este grupo, cómo se vivió ese gol del empate. Sí, sí, yo creo que el otro día se hizo más viral esa, pero sí que hemos tenido más momentos de los últimos minutos y siempre creo que si algo representa lo que estamos formando aquí es eso, que el colectivo está por encima de todo. Somos, como decía antes, veintitantos jugadores de un nivel muy parecido que están remando en la misma dirección y al final eso yo creo que es fundamental para un objetivo tan a largo plazo como es la segunda división. Entonces, creo que nos sentimos importantes y partícipes y cuando las cosas salen o el equipo mete un gol, creo que todo el mundo siente que también es responsable, aunque en ese momento no esté participando en el campo. Volvéis a Riazor, a medida que pasan las jornadas, no sé si os sentís cada vez más seguros, más confiados de vuestro rendimiento en casa, porque sí es verdad que fuera de casa el equipo intenta parecerse al de Riazor, pero en Riazor es otra cosa. Ya no solo los resultados, también las sensaciones, a medida que avanza el campeonato os sentís cada vez más solventes en casa, como que con la sensación de que no vais a fallar. Sí, a ver, te aclaro que el equipo va creciendo en todos los aspectos y eso también es lógico, el hecho de jugar en tu campo, con tus condiciones, en la categoría, como ya dije más veces, influye muchísimo, se ve cada semana los resultados como locales y visitantes de todos los equipos, y nosotros lógicamente nos sentimos muchísimo más cómodos en Riazor, también sabiendo y manteniendo esa humildad de que no va a ser ningún partido fácil, por mucho que juguemos en casa y de que sí vamos a tener circunstancias más a favor y sentirnos más cómodos desde el principio, pero que también tenemos que sufrir y pelar los partidos. El otro día, el último, por poner un ejemplo contra el Reus, ganando 2-0 nos hicieron 3-4 ocasiones al final que nos podían haber complicado muchísimo el resultado. Y ya digo, creo que eso también es consciente del equipo, creo que tiene esa humildad necesaria también para saber que ningún partido va a ser fácil en la categoría, aunque juguemos en casa, y se dedica plenamente a preparar el de cada semana. Y creo que en eso también estamos en un buen camino, de darle el respeto y la humildad a cada semana de trabajo y matizando siempre un poco con el rival que tenemos enfrente, sabiendo que en Riazor somos fuertes, pero que va a haber que trabajar el partido igualmente. Buenos días, Álex, Cente Arreguero Deporte. Decías que el equipo está aprendiendo a sufrir también, se ve ahora en algunos partidos que, aunque se expongan por delante en el marcador, como pasó en la anterior jornada, el equipo tuvo paciencia de buscar el empate, quizá lo pudo conseguir antes, pero llegó en la última jugada, pero bueno, que se ve que el equipo no pierde los nervios, pero a verse por detrás en el marcador. Sí, sí, es algo en lo que también incidimos de partidos anteriores, de intentar ser los mismos con resultado a favor o en contra. No siempre es fácil, porque el rival juega y cambia también su manera de enfocar el partido, como el otro día al ir ganando las palmas, se perdía tiempo, se metían más atrás. Al final está claro que todos los equipos nos condicionan el resultado a favor o en contra y lo que hay que intentar es ser lo más parecido a ti mismo durante cualquier situación. Al final pueden venir accidentes como otro día que te hacen un gol como fue el de ellos y tienes que intentar seguir siendo el mismo. Y al revés, el día que nos pongamos por delante, intentar seguir haciendo el mismo partido para no modificar nuestra forma de jugar o dar alas al rival. Es el ideal que buscamos todos, el rendir al mismo nivel todo el tiempo, pero lógicamente es complicado porque todos los equipos cambian también su manera de arriesgar o de enfocar el partido en función de cómo vaya el marcador. Sí, José. Xosentón Fraga, Televisión de Galicia. O Deportivo Álex leva sete partidos en perder, o Deportivo só perde un partido no que vai de liga, esos son datos francamente vos. Sin embargo, ainda ten tres equipos por riba. ¿Sorprende? Bueno, siempre pasa también, aunque a un principio de temporada siempre hay equipos que arrancan muy bien, yo pienso que son números muy bozos por todo, por la reestructuración da plantilla, el Corpo Técnico Novo con una idea muy diferente, pero a mí siempre comento que al final los ascensos están en perder entre cinco y ocho partidos. Creo que vamos en una media muy boa en cuanto a derrotas, porque eso significa que el equipo es fiable y que compite bien siempre está sumando. Creo que podemos hacer algún punto más, que se nos escapou, pero estamos, como digo, sendo un equipo fiable, que concede poco, que non perde, eso creo que es fundamental en una competición tan a largo prazo como esta. O Gaia podíamos coller unha xeira de lanzar victorias, pero se seguimos sendo un equipo fiable, sumando cada semana, creo que a larga eso, pues con plantillas igual menos completas que a nosa, pues vai ser unha diferencia que marque o final. Leticia Chasca de Nacope. Alex, tú que has estado tamén jugando en segunda división otros años, se ha hablado moito del nivel de este año en relación un poco a lo que te preguntaba José. Tú notas diferencia, ha crecido el nivel en la categoría? Bueno, yo creo que sí que nos últimos años está creciendo un poco con respecto quizás al último ascenso que vivimos aquí. Creo que el nivel medio es mayor, los equipos tienen ya presupuestos un poco mayores que en esa época y sí que quizás también le vea un puntito más de nivel esta temporada con respecto a la anterior. Creo que las plantillas que están arriba han mantenido presupuestos importantes, las que se mantienen de años anteriores son grandes equipos con una estructura también que les permite de grandes ciudades tener presupuestos y plantillas importantes y yo creo que ya solo con ver los nombres de los equipos que hay en este año en la segunda división creo que lo hace súper atractiva y con un nivel alto, creo que más alto que como decían en años anteriores. Sí, yo te quería preguntar por Pedro Mosquera, hablabas antes de él y bueno, decías que cualquier momento puede entrar e incluso hacerlo igual o mejor que tú, pero tú cómo lo ves en todo este tiempo porque él fue de los que el año pasado estaban aquí y tomó esa decisión de quedarse y ahora pues no tiene un rol importante. ¿Qué consejo tú también le puedes dar y cómo lo ves a él, a Pedro Mosquera? No, para mí es un ejemplo. Pedro es un gran amigo mío y lo veo pues trabajando en el día a día como el que más, ¿no? Creo que en ese aspecto es ejemplar, no ha cambiado pues ni cuando ha empezado jugando ni ahora que está jugando menos y como digo, va a ser fundamental para nosotros. En cualquier momento va a entrar y va a dar el nivel que tiene porque es un grandísimo jugador y como cualquiera, ¿no? Todos cuando no jugamos pues tenemos el ánimo un poco peor, pero ya digo que el comportamiento y la manera en la que entrena es excepcional y nada, pues ya digo que va a ser fundamental para nosotros durante el año en cualquier momento, ¿no? Todos somos igual de importantes y como comentábamos antes, ¿no? También en la celebración se vio que él está súper implicado y sintiéndose participé de todo porque al final estamos entrenando todos igual de fuerte y al final son pequeños detalles o matices de cada partido los que hacen que el entrenador se decida por uno o por otro. Vale. Muy bien. Gracias. Muy bien. ¡Gracias! Gracias.